Como pocas veces, Belinda platicó con la prensa sin la necesidad de hacer zafarrancho. La cantante se mostró muy contenta y tranquila, pues incluso aseguró que lo que una revista publicó en donde decía según haberse equivocado al escoger a Cristian Nodal, fue sacado de contexto. Todo lo sacan de contexto, oigan, yo digo algo y ya lo cambian y ponen una respuesta de otra pregunta, que ya no, lo que quieran decir está bien, yo los quiero. ¿Pero cómo se encuentra en estos momentos el corazón de la cantante? ¿Seguirá ganando como siempre? Es que no tengo, de verdad tengo tanto trabajo y es mi prioridad y me estoy concentrando en eso, es lo más importante para mí, yo estoy muy tranquila, muy feliz. ¿Pero ganas como siempre todavía? Sí, espero que sí, siempre hay que tener esa mentalidad positiva. Eso sí, hasta consejo les mandó a las chicas que se encuentran pasando por algún problema de amor. Ay, que escojan bien. En otros temas, así reaccionó cuando se le preguntó por el beso que le dio a Valentina y Lola en el Pride España. Es amor, es cariño, es respeto y es un día tan importante que ¿por qué no? ¿por qué no? En cuanto a si le gustaría colaborar con Dana Paola, esto mencionó. Ay, a mí me encanta, me cae muy bien, la respeto, la admiro y si hay una buena canción, por supuesto. Del diario, tras los famosos, Uriel Reina. Ay, a mí me encanta.